Pero le voy a preguntar a Guillermo Pacañini, que es Secretario General de SICOP, el Sindicato de Profesionales de la Salud y Médico, obviamente, ¿cuál es el estado real de los hospitales en la Provincia de Buenos Aires? ¿Le crees a Vidal? ¿Está bien? ¿Está mal? En absoluto, o sea, todos esos números están sacados de la imaginación. Debe ser un discurso de circunstancias o publicitario para inaugurar las sesiones en la legislatura. Porque nosotros... Acaban de asumir. Nosotros, hace tres meses, y nosotros estuvimos reunidos con la gobernadora, estuvimos reunidos con la Ministra de Salud, que en realidad hasta ahora, más que anunciar planes, ha tenido que gastar minutos de exposición pública en desmentir su renuncia. Y hemos estado reunidos con el Ministro de Trabajo para encarar un poco globalmente la grave situación. Yo te hago una definición. ¿Cuál es el nivel de gravedad? Crisis sanitaria. Ese es el nivel de gravedad. Yo te diría precolapso, y creo no exagerar, porque en alguna época se hablaba de amarillismo, cuando uno decía, se caen los techos de los hospitales. Ahora se caen, por ejemplo, la semana pasada, el techo de la sala de pediatría general del Hospital de Niños de la Plata. Del Hospital Meléndez de Adrogué, se viene abajo literalmente. Y las obras... ¿Depende de la provincia ese? De la provincia, yo te estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. No, tenemos 78. En realidad, si vamos a establecimientos que dependen realmente del presupuesto magro de la provincia, son 80. 80. En este momento, los que están con signo de crisis, pero realmente graves, son los intersonales de agudos, que son los cabeceras de la región, el que deberían tener la alta complejidad. Ahora, yo te digo, Hospital Fiorito de Avellaneda, cerrado el servicio de neonatología. Hospital... O sea, si un pibe nace ahí con problemas, ¿qué hace? No, los derivan, los derivan. Es decir, por supuesto, es una disminución de la oferta en salud. Hospital Evaperón de San Martín, cabecera de toda la región noroeste, porque todavía en el sur hay varios intersonales. En la zona norte, en la zona norte en general de todo el conurbano, es el Hospital Evaperón. No funciona la hemodinamia, no funciona la medicina nuclear, no funcionan ascensores. La guardia está obsoleta y absolutamente insalubre en las condiciones de trabajo. Se empezó a construir una guardia nueva y está paralizada la obra. ¿La gente deja de ir al hospital? No, la gente tiene que ir, porque es el único recurso que tiene. Lo que yo creo es que hasta ahora, es como un auto viejo, yo digo, es el sistema público de salud. Hasta ahora funcionó, funcionó medio destartalado, pero vos le echabas agua y más o menos andaba. Ahora se empezó a caer la carrocería. Y el que maneja adentro, que es el trabajador de la salud, se está enfermando y se está muriendo. ¿Y por qué están enojados con Vidal ustedes? Por las condiciones de gasto laboral. ¿Por qué están enojados con Vidal? No, con Vidal... Ya venían mal con Sionis. No, veníamos muy mal de antes. Pero con Sionis ya venían mal. Esa es la realidad. ¿Han hecho paro? No, es muy simple. Primero se repitió. Hay tres grandes problemas. El desfinanciamiento. Yo te escuchaba, hace un momento decías, ¿hay plata para ir quemando? No, no, en la provincia de Buenos Aires hace falta plata. Empecemos por ahí. 6,3%. Pero hay cantidad de estudios que dicen que si uno suma la guita que se destina al esquema de salud, es una... No, lo que pasa es que acá se habla de... No, 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 no. Muchas veces en las cuentas se toma lo que se llama gasto público. Entonces, toman subsidios al sector... Hay un gran nivel de subsidio al sector privado. Porque todo esto que yo te digo que no funciona en el sector público, se lo debe al sector privado. Se le paga. Se le paga. ¿Quién le paga? El Estado. El Estado subcontrata al sector privado para cubrir la falencia del sector público. Es una barbaridad. Como si fuera una obra social que lo manda en una clínica. Por ejemplo, en el... Pero en San Martín, ¿qué es la cosa? No funciona el tomógrafo. ¿Por qué? Porque se rompió el generador. ¿Y cuánto vale? Cerca de 45 mil dólares. Bueno, mientras tanto, todos los estudios los tienen que mandar. Los mandan a otros lugares. ¿Y los paga el Estado? Y los paga el Estado, por supuesto. Y si no, tienen que buscar otros efectores públicos que están lejos, porque no hay... Porque justamente es el hospital de referencia, el último recurso. Y eso genera una angustia tremenda en todos los trabajadores del sistema de salud que están sosteniéndolo. Porque viene un paciente y lo tienen que derivar, lo tienen que derivar con lo que significa el borde de situaciones graves de salud, porque no funciona el tomógrafo. Dice, tanto el Estado como los sindicatos son responsables, dice Cristian G.T. No. ¿Sindicatos? Por lo menos el nuestro. ¿Peló, teléfono para vos? El nuestro seguro que no. Al revés. Yo creo que ahí hay una demanda, bueno, que los médicos no van... En absoluto, al revés, faltan. Nos está costando incluso ahora incorporar. ¿Por bajos sueldos? Por bajos sueldos y por malas condiciones laborales, el medio ambiente de trabajo. Hablando de bajos sueldos, hago un recente, dice, mi padre trabaja como médico en la provincia por un sueldo de 13.450 pesos, ¿es así? Sí, una vergüenza. El sueldo inicial son 12.000 pesos, sí. Es una barbaridad. De bolsillo, de bolsillo. O sea que un médico gana menos que un camionero. Por supuesto. Para empezar a hablar. Por supuesto, pero no es culpa del camionero. No, 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 no. Hay que nivelar para arriba. Obviamente, pero un médico que tiene un título terciario, que se supone que en alguna situación salva vida, gana menos que un camionero. Y dice, también pasa en el Hospital Internacional de Mar del Plata, falta de insumos, a simple vista la decadencia de las instalaciones. Absolutamente. El tema de insumos, el tema de infraestructura y el tema de recursos humanos son un poco el triángulo de las bermudas de los hospitales. Insumos, si vos entras a una farmacia hospitalaria, ves la primera fila, te puede engañar, ¿eh? Porque en general no se ven vacías, digamos, de las góndolas o los estantes. Ahora, se trabaja sin stock. Es decir, cuando hay una demanda que excede lo planificado para... ¿Llevas a tus hijos a un hospital? Mandan... No, mis hijos nacieron en un hospital público. ¿Vos los llevarías hoy? Mira, yo los llevaría porque todavía hay mística en los trabajadores del equipo de salud. No solo los médicos, las enfermeras, los camilleros, los psicólogos, los bioquímicos. Hay mucha mística. El sistema funciona, sigue funcionando ese auto viejo destartalado, porque nosotros estamos poniendo el cuerpo y la cabeza para que funcione. Más gente que nos está escribiendo, trabajo en el Hospital Municipal de San Miguel, no hay personal por el bajo sueldo y el hospital se viene abajo. Tapan todo con paneles. ¿Es factible? Sí, señor, absolutamente. Bueno, municipales, tenés 215 hospitales. Y el sistema ahí sí. Si vos hablás con el gobierno de la provincia y te dice la autonomía municipal, el sistema está fragmentado. Además hay 1500 centros de salud. O sea que depende de cómo le vaya al municipio. Yo, por ejemplo, hoy día fui al Hospital de Vicente López y me atendieron bien. Mira, la coparticipación municipal no es plata marcada. Ahí sí seguro lo poco que va para salud, seguro se usa para otra cosa.